Es un enorme placer y un honor compartir con todos ustedes, compartir con el Ayuntamiento de Bilbao y con la Universidad del País Vasco y compartir con los actores de hoy que son los estudiantes en la inauguración de esta segunda Semana de la Ciencia. Tres líneas conductoras en estas breves palabras. Una, que si existe la Semana de la Ciencia es porque a nivel internacional se vio que era necesario dotar de unas fechas que aunque se extiendan un mes, se extiendan dos meses o se extiendan solamente una semana, tengan un leitmotiv que es la importancia que tiene el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación en el desarrollo de la humanidad. Esto se vivía hace muchos años y llevamos año tras año ofertando una Semana de la Ciencia que mejora día a día, que se enfoca día a día en la problemática o en un aspecto concreto que cada región, que cada país tiene. En este contexto, también quería comentar que esta, en concreto, esta edición, en mi opinión, es soberbia. Tiene un programa científico, tiene un programa repartido por los tres territorios históricos que comprende ámbitos, talleres, recorridos, seminarios, con un contenido extraordinario, atractivo, cuya finalidad es concebir dos cosas que son, podríamos decir, los dos aspectos básicos de la Semana. Uno, que la cultura científica de nuestra población mejore y otra, que consigamos más vocaciones científicas. Más vocaciones científicas no se consiguen exclusivamente, que también es necesario, con una muy buena docencia y con un profesorado enormemente competente, motivado y con recursos para ofrecer unos programas en condiciones, sino también con instrumentos lúdicos que aproximen la ciencia, la tecnología, a lo que es un estudiante en un periodo de su vida que tiene que decidirse de optar por algún destino. Y como os decía, la parte dos, que nuestra población mejore, como ya se ha comentado, el nivel de conocimiento. Eso es totalmente crítico. Cuando estudiamos hace 25 años, no existía ni la ciencia, ni la tecnología, ni el desarrollo que tenemos ahora. Una actualización exige el que nos ponga de una forma simple, que seamos capaces de comprender con la formación que cada uno tiene, el cómo van los avances, poco a poco, integrándose y formando parte de nuestra vida, como son prácticamente todos los avances tecnológicos que hoy con cualquier botón ponemos en marcha.